hola bienvenidos gamer como estáis todos bienvenidos a un nuevo vídeo de adventure journey en esta ocasión vamos a ir con la estrategia para executor vamos a decir unos cuantos consejos sobre él lo que creo que es mejor y lo que creo que es peor siempre y cuando desde y bajo mi modesta opinión vamos a empezar viendo sus database stats como veis tiene un ataque especial que da miedo con lo cual está estupendo es muy bueno y hay que basarnos exactamente en eso en subirle su ataque especial si nos vamos a sus mejoras de ev yo le tengo mejorado las defensas un poquito de velocidad no se voy a mejorar mucho porque es muy lento y el ataque especial se lo podremos mejorar con esto vale o ya sabéis al capturar al combatir con pokémon también nos dan estas setitas que tenemos aquí abajo las podemos cambiar por puntos en renden y le vamos subiendo su ataque especial que es lo que más nos interesa en executor una vez subido su ataque especial subir las defensas para que resista la velocidad olvidado su ataque normal olvidado y también subirle un poco el hp vamos a ir a los ataques vale mueve y vamos a ver los movimientos que aprende sin utilizar sin utilizar sin utilizar sin utilizar mts vale como veis y aprende barrera y no si reflejo confusión drenadoras y el tune sport que es para dormir que es para dormir poison power warhammer aprende unos cuantos ataques de esos ataques que nos interesaría pues por ejemplo yo le tengo puesto de momento su iphone que ya habéis visto que es gratuito es lead power aunque podéis cambiárselo por como hemos dicho yo podéis cambiar por el tune sport que va a dormir igual no esto es por perdón va a paralizar entonces prefiero es lead power que duerme le podemos poner por supuesto para aprovechar el elite power come sueño dream heater y luego ese habría que ponérselo por mt y luego otro que yo le pondría por mt olvidaros de rayos solar a menos que tengamos días soleados a menos que le pongamos también días soleados pero no me gusta esa estrategia con executor extra sensorial está muy bueno el siguiente que yo le pondría sería en el rival y como he dicho dream heater que veis que me sale como obtenido y la en el rival también me sale como obtenida entonces por ejemplo cambiarle este por en el rival como decimos aprender y como digo se lo vamos a cambiar por suite bond o le dejamos un probar de momento reemplazamos sweet bond confirmamos le ponemos en el archivo que va a ser mejor va a tener un 10% más de posibilidad de aceptar a ver si consigue cargar ahí está y el siguiente que yo le pondría sería como os digo come sueños dirían que ater que también lo tengo obtenido pero aún no se lo voy a poner porque lo estoy disputando con grande voy a ponerle también el dream ah ya lo tiene pues estupendo pues el siguiente sería coger como he visto que car del boy lo tiene pues vamos a utilizar la mt y leer y tu probar vale y reemplazamos confirmamos y le enseñamos come sueño este sería pues digamos el executor que yo diría en cuanto a objetos de momento no tengo mucho donde elegir vale lo suyo sería un objeto especial para él como veis no tengo ahí de rock tipe de momento le podríamos poner por ejemplo este que le subiría defensa y defensa especial lo haría más resistente así que se lo equipamos para que tengan más defensa y defensa especial pero lo suyo serían otros objetos que aún no me han tocado por ejemplo un objeto que le vengan bien activo planta pero aún no me ha tocado así que no puedo recomendar objetos excepto este para subirle un poquito defensa y defensa especial y que resista más que resista más que más la evolución está las estrellas son fáciles de conseguir vale se trata de ir consiguiendo ese gut y podemos irle subiendo las estrellas fácilmente aquí tenemos también estrellas de sartes ejecutor así que se las damos para subir las estrellas en cuanto al iv que vamos a ir mejorando pues está claramente que necesitamos ataque especial y vida y defensa vale no nos interesa ni ataque y velocidad tampoco nos interesa mucho porque el segutor es bastante lento así que la velocidad tampoco nos interesa mucho en cuanto a personalidad yo le tengo la timid vale me da un poco de velocidad pierde pierde ataque que no lo queremos para nada aunque la mod es sería la suya la modesta mod es aquí la tenemos que perdería ataque nos daría ataque especial sería suya pero la timid es la segunda mejor vale nos da un poquito de velocidad ya que he dicho que ese gutor es muy muy lento entonces nos da un poco de de velocidad con lo cual nos viene bastante bastante bien y nos quita ataque que no queremos para nada ya que ese gutor se nutre del ataque especial aquí tenemos la confinidad la configuración de ataque repito es lead power para dormir come sueños para cuando hayamos dormido el dream heather extra sensorial si no hemos dormido y la energival como ataque tipo planta recordar como os digo que lo importante a subir de ese gutor es ataque especial a sus defensas y vida y olvidarnos de los demás el ataque no lo queremos para nada y la velocidad ese gutor es un poquillo lento tampoco nos vamos a comer la cabeza con la velocidad los movimientos ya os he dicho los que acabamos de poner ahora mismo le van perfecto le van súper perfecto y en cuanto a su habilidad estoy hablando aquí lo veis para activar la clorofira vale que va a hacer que suba la velocidad de este pokémon junto a su personalidad timid pues podemos digamos sufragar un poco su punto débil que es la baja velocidad para que ataque un poquito más rápido y luego en cuanto al objeto cuando nos salga uno que nos venga mejor para ese gutor pues cambiárselo de momento le ponemos el que tengamos que le dé algún bonus en este caso defensa y defensa especial y un poco de de más acierto vale es el objeto que tengo no tengo otro de momento con ese objeto va a ir tirando aunque ya os digo que no es el objeto suyo y esta sería mi recomendación para ese gutor recordar recordamos su base estar lo que mejor tiene aquí veis que su velocidad es casi nula por eso digo que no os preocupéis si sacáis la personalidad mod es estupendo sino por la timid para subirle esa nefasta velocidad pues mejor y luego irle subiendo ataque especial las dos defensas que queremos que resista y subirle también la vida porque lo que queremos es que resista bastante tanto en los cv como en los iv es lo que queremos subir las dos defensas el ataque especial y la vida el resto nos da igual hombre si subimos todo excepto el ataque pues viene mejor pero no es estrictamente necesario en alguien tan lento como el segutor subirle la velocidad después es un pokémon muy bueno con esta combinación de movimientos puede llegar a ser muy muy molesto vale porque se puede curar bastante gracias al comes sueño y puede hacer bastante daño tanto con el extrasensorial como con el energival si avanzamos en el juego y nos sobran mts de psíquico mejor que mejor que es mejor que el extrasensorial el psíquico claro está pero si no si queremos el psíquico para otro personaje como mutuo en este caso pues lo dejamos con extrasensorial bien pues esto es todo por el vídeo de hoy espero que os guste espero que os ayude y nos vemos el próximo vídeo